¡Suscríbete al canal! En un video crítica Claro que sí, una crítica para los personajes Free to play Así que gente, ya saben que Para más videos de este estilo Un like y una suscripción Y también me pueden ayudar Con seguirme en estas Redes sociales que estoy mostrando En pantalla, así que Vamos a darle gente, vamos a darle Perdón por eso, vamos a darle porque Tenía bastantes ganas De hablar de estos personajes De aquí, ya saben que llegaron Con el Legends Festival, unos personajes Bastante esperados Porque yo creo que la mayoría que son Veteranos y conocen bastante bien el Modo historia y han estado en este viaje Pues querían ver a un Saha jugable y a Un Ghiblet jugable, porque En realidad este no es Ghiblet, es el Sahajin del Rojo que aún no sabemos Su identidad, claro que sí Así que vamos a hablar de estos personajes Díganme en los comentarios que opinan De esto, vale Simplemente de la manera de obtenerlos Como están en características y he visto Bastantes comentarios y bueno Videos supuestamente de que Estos personajes son malos y yo los he estado Probando en Rating Match Y la verdad que no son Malos pero yo creo que le pudieron Dar un cariño adicional O que les hubieran agregado más cosas Que ya las voy a comentar, porque he estado jugando Rating Match, vale Y la verdad que son muy buenos O sea, son buenísimos La verdad tienen un gran daño Y pues tienes que Bulldearlos bastante bien Ya saben que estos personajes Se buffean entre ellos Entre el tag Original Saga Bueno, Original Saga no Sino Original Game Y se buffean un poquito extra Entre ellos Lo más fuerte de este equipo Es su salud Y la capacidad de regenerarse O sea, eso es increíble Cuando lo prueben Lo van a ver Y digamos que Están bastante bien Vale, también tenemos Sus equipes exclusivos Que les brinda un gran plus Vale, ahí lo tenemos Pero siento que a estos personajes Les pudieron dar algo más Ahora, vamos a hablar De su manera de Obtener Porque la verdad Es bastante Bastante costoso Y más difícil Que los Free to Play Casuales Ya saben que Mes a mes nos dan Uno que otro Free to Play Vale Por ejemplo Todos estos de aquí Todos estos son Free to Play Casuales Que nos han estado dando Durante estos últimos meses Barra años Así que Son bastante buenos Otros tienen más cariño Que otros Pero Bueno, en fin Son reciclados algunos Pero Tienen digamos que Pasivas buenas Al fin y al cabo Así que Yo creo que Estos personajes Vale Que son súper difíciles De obtener Deberían tener Incluso más cosas Vale Aunque están bien Yo creo que Deberían tener Más cosas Ahora ¿Cómo se obtienen Estos personajes? Porque hay mucha gente Que me lo ha estado preguntando Pues bueno Al llegar a una parte Específica del modo historia Vale Igual pues La idea es que lo completes Todo Pero la verdad Que no recuerdo Qué parte es Tú recibirás 100 de Zeta Power Del Saijin de Rojo Y 100 de Zeta Power De Zaha Vale En total Creo que Tú tienes como 500 de Zeta Power Con las misiones O 600 No estoy muy seguro O quizás más Pero Básicamente eso Y después de eso Bueno Con estas misiones Tendrás que jugar Una cantidad de veces Tanto con Zaha Tanto con el Zahajin de Rojo Para completar Todas sus misiones Y por lo tanto Tener el máximo De Zeta Power Por misión Ahora Para tener a los personajes A full estrella rojas Que es lo complicado Vale Debemos Hacer summons Al banner De Legends Festival Vale Tanto este Tanto Este aquí Vale Estos dos cuentan Este Y el de los Super Saijin 4 Cuentan Porque Con esto Vale Si tú tiras Una multi Una summon Te van a dar Medallas Zeta 2 Vale Y con estas Medallas Zeta 2 Podremos Cambiar Zeta Power De Zaha Y el Zahajin de Rojo Por ejemplo En otro banner Yo que se En el de los Legends Limited Y bueno Acá no se puede ver Por ejemplo El de Gohan Bestia Pues Ojo También te dan Medallas Zeta 2 Eso no lo sabía Pues capaz Le tiro luego Pero por ejemplo En un ¿Qué? ¿Qué? ¿En serio? ¿En serio? Te prometo Que esto No lo sabía Yo hace unos días ¿Vale? Había revisado Todos los banners Y te prometo Que esto no estaba Lo acabaron de cambiar O estoy viendo mal No Están diciendo Medallas Zeta 2 Pues no Ahora se pueden En cualquier banner Cosa que me parece Increíble O sea Pensaba que Mira por ejemplo En estos banners No Pero Está bastante interesante Vale Pues está bastante interesante Pues Resulta que ahora En todos los banners De cristales Pues puedes obtener Medallas Zeta 2 Bueno Igual El caso El caso El caso Igual es demasiado Complicado Obtener Estos free to play ¿Vale? Perdón Eso no lo sabía Porque yo hace poco Había revisado Todos los banners Y la única manera De obtenerlos Eran banners De festival Pero bueno Y ahora El caso Para obtener Estas medallas De Zeta Medals 2 Pues Tendrías Que tener Personajes así De estrellas rojas Que es algo Demasiado Complicado Y que solo Los veteranos Tienen Ahora La cantidad De personas Estrellas rojas Tienen que ser Bastantes Porque cuando Tú obtienes Ese exceso De personaje Porque ya lo tienes A 7 rojas Pues ya no te dan Zeta power Sino que te los cambian Por estas monedas De aquí Por lo tanto Con estas monedas Podemos intercambiar Zeta power Del Zayin De rojo Y de Zaha También como skins Ahora Todo esto Todas esas summons Porque no se pueden Conseguir Medalla Z De otra manera Medalla Z De otra manera Porque Pues ya está Es la manera En la que los Desarrolladores Lo colocaron Pero igual Sigue siendo Demasiado costoso Ya que si tú Gastaste Digamos que 20 mil Crono Cristal Es probable Que tengas El Zayin De rojo Como a dos Estrellas rojas O a una Así que Igual es demasiado Costoso Para lo que son Los personajes Vale O sea Ahí lo voy diciendo Porque Zaha Y el Zayin De rojo Deben tener Mejores cosas Solo por el hecho De que Se consiguen De una manera Digamos que Pay to win Porque a lo último Sabes O sea Tú gastas Cristales Que con los cristales Pues obviamente Los puedes tener Mediante farmeo Mediante dinero Pero Si los quieres tener A full rojas Es verdad Que deberías Gastar dinero Así que Vamos a mirar Un rato más Esta tienda Vale Porque es que La cantidad De medallas Es insana Vale No sé cuánta es Vale Pero más de 200 No, no sé La verdad Más de 120 Es Vale 120 mil Pero la verdad Que no sé Por qué lo hicieron Así Esa es mi descontento Yo Pienso que Estos personajes Hubieran tenido Otras cosas Como un ultimate Por ejemplo Zaha Dijeron que En el Real and stuff Lo hicieron Bastante Propio al Mod historia Vale Con las habilidades Del mod historia Que él Básicamente Cura Básicamente Hace un gran daño Y Básicamente Es como un support Pero en el Mod historia Él se puede Teletransportar Hubiera estado Hubiera estado Que en combate También tuviera Un cover De teleport O algo así O un ultimate Donde Yo qué sé Pero te atraviese La espada Yo sé que eso Suena bastante mal Pero yo qué sé Un ultimate Anti endurance Yo creo que hubiera sido Bastante digno De este personaje Igual Igual El saiyan De rojo Yo creo que Tanto para nada O sea Digamos que el personaje Es muy bueno O sea Realmente es bueno Realmente es bueno Ya lo he probado Y es muy bueno Con el daño De blast Pero No es suficiente Pienso yo O sea Con la carta verde Pudo haber tenido Otra animación A lo mejor Un cover de strike Animación De ultimate Animación De otra cosa Pero no lo hicieron Así que Básicamente Es eso gente Espero que les haya gustado Este video De like Si es así Y comentenme Acerca de estos personajes Y ahora sí Nos vemos En el siguiente Con más